Salud, ¿cómo estás? ¿Cuánto, cuánto ves? ¿De cuánto ves? 250, parce. Pues, o sea, sí, o sea, no es que sea la gran cosa, pero pues para empezar está bien. ¿Una vueltica? No, pues ya veremos, parce, ya veremos, ya. Ay, parce, usted ni siquiera sabe conducir moto. Ah, pero miramos. Sí, claro. ¡Huevo, mi moto! Ay, carica, veamos el carro. Bueno, qué hubo, ayúdame una semana entonces. Corra, confío. ¡Hue puta, hue puta! Ábrase, ábrase, huevón, ábrase. Ábrase, huevón, ábrase. Ábrase, 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 huevón. Pero, pero camina. ¡Hue puta! ¡Hue puta! ¡Hue puta! ¡Hue rica! ¿Qué hacemos, güey?